Hola, soy Francisco Pérez Bannen, soy actor y es un honor para mí invitarlos en este minuto a escuchar el tema y ver el video Intentaré olvidar del grupo W He atravesado los mares para quedarme junto a ti Pero tú me has dejado en frío y tinieblas y ahora otro está junto a ti Intentaré olvidar Se hace inmensa esta ciudad Por las noches y al final Mi vida siempre ha sido igual Ya no puedo seguir Ya no quiero estar sin ti Pregunté por ti a tus amigos Y ninguno quiso hablarme de ti Dicen que te he perdido Pero no quiero alejarme de ti Pero tú me has dejado en frío y tinieblas y ahora otro está junto a ti Intentaré olvidar Se hace inmensa esta ciudad Por las noches y al final Mi vida siempre ha sido igual Mi vida siempre ha sido igual Ya no puedo seguir Ya no quiero estar sin ti Mi vida siempre ha sido igual Mi vida siempre ha sido igual Intentaré olvidar Se hace inmensa esta ciudad Sin dudar por las noches Y al final mi vida siempre ha sido igual Ya no puedo seguir, ya no quiero estar sin ti La vida siempre ha sido igual